No me quieras, madre de humildad Tienes el regalo de tus ojos Y aunque no eres fuerte de tus alegrías Yo seré mayor y mayor de los santos En tu amado pelea, en el que vives en el cielo Y en el nombre del tesoro de tu alma Con su espado, cuando oigo cantar mis ojos Mi canario ya sabrá esperar en tu alma Con tu amor y mi amor en final Con tu amor y mi amor viviremos Esa es la feo de hoy de ayer Con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor Con su espado, cuando oigo cantarán no 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 Con amor y amor olvidar, con amor y amor olvidemos, en la tierra de hoy hablar, que con amor y amor, con amor y amor olvidemos, Con tu amor y mi amor te mirar Con tu amor y mi amor te mirar Esa tierra te puede amar Que con tu amor y mi amor te mirar Con tu amor y mi amor te mirar